numeral yo me vacuno es el hashtag de moda hoy en día en colombia porque por donde quiera que pasemos el televisor de canal están en publicidad numeral yo me vacuno vota el miedo a la vacuna vacúnate la vacuna es 100% segura es 100% confiable vamos a volver a la normalidad que teníamos antes del año 2020 y todo va a ser un paraíso como era hasta el año 2019 que mentira tan y web nos están metiendo y con plata de nosotros de nuestros impuestos si mi amigo tú que me estás viendo con plata tuya te están metiendo la mano al bolsillo a ti a tu papá tus hermanos a tus primitos a tus tíos a tu esposa si ya tienes esposa me la están metiendo a mí a toda mi familia para con este dinero pagar una publicidad que es multimillonario o sea con ese dinero que está pagando esa publicidad podrían muy bien hacer vivienda para mucha gente muy pobre que ni siquiera tienen una vivienda digna es la verdad mis amigos y es que lo que pasa es que a ver que nos ganamos nosotros en esta patria oa en esta patria del sagrado corazón de jesús queriéndonos vacunar listo vamos a ser los primeros queremos ser los primeros yo me quiero hacer pinchar el brazo yo quiero probar o sea recibir esta vacuna que de hecho para mí está todavía en fase de prueba y peor aún está en fase de prueba a nivel mundial que es lo peor y la están cobrando pero bueno vamos a ser vamos a ser ilusos nos queremos vacunar estamos 100% confiados de que esta vacuna nos va a mejorar la vida nos va a salvar de todas de todas las vicisitudes que se puedan presentar de la pandemia del hambre de los atracadores de las bandas criminales bueno de todo eso y resulta y acontece que vacunas de dónde jifué si es que vacunas no hay el primer lote de vacunas que llegó aquí a colombia que es de laboratorio pfizer fueron apenas 50 mil dosis que las repartieron eso no dio un brinco sólo repartieron en las principales ciudades de colombia dejaron una parte en bogotá mandaron unas para ciudades de la costa atlántica cali medellín bueno en las ciudades principales y tengamos en cuenta que este esquema va por prioridades priorizan primero el personal de la salud médicos que están en la primera fila combatiendo pues esta enfermedad que nos está azotando tan cruelmente y bueno es lo justo y también personas mayores de 80 años que son pues como las personas más delicaditas más propensas de pronto a perder la vida y personas con enfermedades preexistentes o comorbilidades comorbilidades bueno no sé si lo pronuncié bien en fin que esto no dio un brinco esto no alcanzó ni siquiera para una mínima parte de esa población que acabo de mencionar que está priorizada para la primera fase y bueno el pasado sábado 20 de febrero en horas de la tarde arriba al aeropuerto de bogotá un avión desde china con 192 mil dosis más de esta farmacéutica sinovac si mal no estoy sinovac si sinovac pero a ver tengamos en cuenta que estas cuestiones compradas por aliexpress estas cosas chinas como que son baratas pero no son tan buenas como que la calidad no es la mejor en cuanto a tecnología en cuanto a bisutería ropa y todas estas bebonaitas que saben hacer los chinos entonces déjenme decirles que yo a esta vacuna de esta empresa sinovac de el país chino pues no es que le tenga mucha mucha fe que digamos y es que no lo digo yo lo dicen los mismos medios lo dicen personas expertas en la materia que esta vacuna de sinovac esta vacuna china no tiene ni el 52 por ciento de efectividad en cuanto a inmunización o inmunidad que logra ante esta enfermedad entonces imagínense realmente no es que sirva para mucho no es que nos dé como muchas esperanzas esta vacuna china bueno pero en fin nos queremos vacunar la idea es esa nos queremos vacunar en el caso que nos quisiera más vacunar que estuviéramos re locos por hacernos aplicar esta vacuna pero de dónde si es que no hay están llegando a las tres velocidades del burro lento más lento y parado y esto por culpa de quién esto por culpa de estos gobernantes que son los encargados porque es que ni modo que yo vaya a negociar estas vacunas porque es que a mí no me toca yo soy una persona al común tú también o sea para eso es que nosotros elegimos los gobernantes para que se hagan cargo de esta mierda para eso se les paga unos hueldazos pero mejor dicho que eso no lo ganamos ni tú ni yo en todas nuestras miserables vidas bueno digo miserables entre comillas no tampoco es que mi vida sea miserable no solamente como por adornar ahí la palabra pero sí es la verdad para eso es que les pagamos a ellos para que se hagan cargo de esto para que administren esta finca señoras y señores y bueno hagan todo esto lo debido para eso ellos cobran no es un favor que nos están haciendo esa vacuna tampoco la están comprando con plata de ellos o con plata de sus herencias o que fue que se ganaron una lotería y con eso es que están comprando esas dosis no es con plata de nosotros o sea la digámoslo así la vacuna en sí ellos dicen que es gratis no es ningún gratis porque esa vacuna la estamos pagando nosotros mismos con plata de impuestos ahí está que hay una reforma tributaria en curso y muy seguramente nos van a clavar más impuestos para poder llenar sus arcas para poder mejor dicho volverse a solventar económicamente entonces esto va a las tres velocidades del burro muchachos lento más lento y parado ahora bien de estas 192 mil dosis que llegaron el pasado sábado en febrero que son chinas ya les dije el gobierno había prometido entre 45 mil bueno en unas partes dicen que 45 mil en otras dicen que 50 mil dosis para toda esta región de la orinoquía creo que es que se llama esta región no sé si estoy equivocado lo que viene siendo el amazonas guainía vaupés que son limítrofes con brasil para combatir o contrarrestar esta cepa brasileña y bueno toda esta gente del amazonas de estas partes donde les acabo de mencionar pues están supremamente golpeadas por esta cuestión recordemos que son territorios alejados de la mano de dios territorios olvidados por el gobierno muchas veces olvidados por nosotros mismos que somos colombianos son nuestros hermanos son personas que son compatriotas que hacen país que también pagan impuestos que lo único es que viven allá en esa parte del país alejada de la mano de dios alejada de olvidada por los políticos y por los dirigentes del país y bueno son 192 mil dosis de las cuales van a destinar entre 45 mil y 50 mil dosis que no van a dar un brinco entonces realmente señores a qué es que estamos jugando con todo esta cuestión con toda esta parafernalia que le arma con este show mediático que arma porque llegan cagadas 50 mil dosis o cagadas 192 mil dosis cuando en otros países llegan es por millones o medio millón de vacunas y a los ocho días más tandas de vacunas pero aquí realmente estamos quedados bueno mis amigos esta es la crítica de hoy les recuerdo yo soy jj esto es el rincón del ocioso gracias por ver nos vemos en un próximo vídeo chao número al yo me vacuno es el hashtag de moda hoy en día aquí en colombia y mis amigos en colombia este país del sagrado corazón de jesús esta patria boa que todavía es boa